Capítulo 3 La desesperación por una solución Hija, hija por favor responde Mary, ¿estás bien? Mary Estoy bien, no tengo hambre papá Mary, escucha, sé que has sido duro esos días, pero al menos debes comer algo No has dormido bien durante esta semana Papá, estoy bien, no quiero que te preocupes por eso Hermanita, no me gusta que estés triste Ven, te pesta mi muñeco favorito, te animará un poco Tú sabes lo que me es de Mary Vamos, díselo Sabes que quieres decirlo Yo soy el culpable de tus pesadillas ¡Aleja esa cosa de mí! Yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada No quiere verte otra vez Mary, espera, por favor Y eso fue lo que sucedió esta mañana Como usted me está contando Y como puedo ver, el avance de Mary es muy lento Desgraciadamente no quiere contar nada de los acontecimientos que hubo en su restaurante Solo dice fragmentos Pero nada importante Bueno, el problema son las noches No, no, aléjate, aléjate Mary Yo no tengo la culpa Ya voy, hija Mary, tranquila Bueno, señor Sherlock Hay algo que podríamos intentar Mary me contó Que su madre le ponía una cinta antes de dormir Y cuando ella murió Entonces le dejó la cinta a Mary Lo que quiero que haga Es que usted le ponga la cinta Y durante el periodo de sueño de Mary Quiero que esté pendiente de que ella duerma bien Y al día siguiente Cuando venga por su tratamiento Usaremos esa cinta Y mientras vamos haciéndole preguntas Tal vez Mary un poco más relajada pueda contestarnos Y así podemos encontrar el problema de la causa De la falta de sueño de su hija Los animatónicos están siendo rechazados por la gente ¿No has visto lo que pasó en Fredbear Family Diner, acaso? No haré eso de... Creí que el dueño quiere revolucionar con todo esto Pero animatónicos, es en serio Yo podría dar un show de títeres espectacular No sé cuánto tiempo podré mantener esto oculto Pero te cuñero Tengo un mal presentimiento de todo esto Tú sabes, 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 sabes Esto es imposible No, ustedes... Ustedes... Ustedes están muertos Ustedes están muertos Ustedes están muertos Por favor No, 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 no Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Dave, ¿estás bien? Dave, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien Te quedaste parado y estabas soñando despierto ¿Qué no lo oíste? ¡Rat habló! ¡Dijo algo! Ve a casa Tú no me entiendes Ese no es lugar para ti Tengo trabajo que hacer Te digo que lo escuché hablar ¿O cómo me explicas que me haya tocado el hombro? Disculpe, estábamos probando El movimiento de los animatrónicos Con esos controles No me pienso quedar aquí Tengo que irme ¿Eh? ¿Pero qué rayos? Tal vez tenga que revisar a los animatrónicos Una vez más Descansa, hija Dulces sueños Buenas noches, papá Yo creo Que dormirás muy bien con esta canción Muchas gracias, papá Dulces sueños, mi princesa Descansa bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!